¡Suscríbete al canal! La industria del petróleo y el gas se agranda, crece, generando así nuevas posibilidades. Estamos empezando a ver el resultado del trabajo invertido en los últimos nueve años, concretando operaciones que en algún momento consideramos inviables en nuestro país, poniendo de pie a un gigante de la industria que estaba debilitado. A pesar de la incertidumbre, la actividad del sector no para, no se detiene. Se trata de un equipo de miles de personas que supieron poner en valor los recursos del suelo argentino. El compromiso está asumido. Ya no hay vuelta atrás. Nadie pone en duda que Vaca Muerta es prioridad. Gracias. Gracias por ver el video.